Hola gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, en esta ocasión nos encontramos aquí en Lumber Tycoon 2 Les voy a mostrar amigos el camino a la madera azul, estamos aquí con los amigos Neider, Juan Pilote y Bruno de P1 Entonces, un saludo para los amigos, ellos me están acompañando aquí, entonces vamos a ir yendo despacio Ya les dije que toca ir con calma, uy bueno, pero la que está como peligrosa Tengo que ir con calma porque hoy no nos chocamos y ahí se pone peor aún Entonces, voy a mostrarles, el camino aquí es normalcito, acuerden, entramos, la entrada es lo normal, aquí no se pueden perder en la vida Y esta vez el camino es hacia la izquierda Entonces, nos metemos por la izquierda, no va a mover mucho la cámara para que no se me pierda Nos metemos por aquí, seguimos esta pared, aquí a la izquierda, nos pegamos a esta pared Y nos metemos a la derecha Seguimos por esta pared, o sea, por todo esto Y aquí nos metemos a este lado, acá De acá, por esta pared, aquí vemos un caminito Bueno, por aquí nos metemos y seguimos por todo este senderito, digámoslo así Aquí a la izquierda, porque a la derecha aquí está cerrado Entonces, a la izquierda, por toda la pared De la pared, damos aquí una curva cerrada Nos metemos a este camino donde no hay más salida, sino hasta llegar al final Entonces vamos esperando al amigo, creo que ya uno se perdió Vamos por aquí, llegamos al famoso cuadro que yo siempre le digo Rodeamos el cuadro Nos metemos por este lado Y de estos dos, el de la derecha Y ya habríamos llegado, mis amigos, a la madera azul Entonces, como pueden ver, están bastante grandes los árboles La madera obviamente se sigue vendiendo bien y todo Pero entonces, ay, ya cumplí con mi Casi, la embargo Bueno, ya los traje Ahorita los voy a volver a sacar Bueno, entonces el amigo pues no quiso ya armar Pero pues no pasa nada Vamos a volvernos Cogemos el camino por aquí, gente Muy normal, muy tranquilo No se me pierdan, no se asaren Simplemente pensando con cabeza Llegamos nuevamente al cuadro Lo rodeamos, o sea, por aquí Así Lo rodeamos un poco Metemos otra vez este caminito De este caminito es el que no nos podemos perder Porque no hay más salida O sea, hasta que nos saca aquí De aquí, damos la U Aquí es la U Hacia la izquierda Seguimos por toda la pared Hasta llegar al final Aquí es hasta el final Y aquí como está cerrado, a la derecha Que el amigo no me pierda A la derecha Nos metemos por toda la pared Y aquí ya saldríamos a la izquierda Nos metemos otra vez a la izquierda Y saldríamos aquí de nuevo a la izquierda Tan, tan, tan Y aquí a la derecha Pasamos una y la segunda a la derecha De la derecha Aquí ya estaríamos en la salida Del laberinto de la madera azul Entonces Espero les haya servido Les haya gustado Si les ha gustado y les ha servido Por favor, suscríbanse Y denle Like Porque en español es like Se lee así Y pues Espero me apoyen Y díganme si quieren que siga grabando Estas idas a la madera azul El amigo Bueno, ese Bruno Un saludo también para él Y para todos los que estuvieron aquí Y los que están aquí Entonces Espero les guste amigos Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima